Hola, ¿qué tal? Ha culminado una semana muy movida en Estados Unidos. Arrancamos con la primera primaria demócrata en Iowa, con un desastre logístico y también político, hay que decirlo, para el Partido Demócrata a raíz de un colapso en los sistemas electrónicos usados por el Partido Demócrata en el estado de Iowa para tabular los resultados. Evidentemente, Donald Trump se debe haber estado frotando las manos. Esto también mitiga, de alguna manera, el impacto de los resultados, un resultado sorprendente en la medida en que al día de hoy todavía, sin el 100% de los resultados, Sanders y Buttigieg andan peleándose en primer lugar, Warren en tercer lugar, dependiendo cómo acaben Buttigieg y Sanders, y Biden en cuarto lugar, no modifica en gran cosa lo que se esperaba. Es decir, era evidente que esto era un estado en el que el ex vicepresidente no es fuerte. Pero ciertamente el que un ex vicepresidente durante ocho años y un ex senador haya efectivamente terminado en cuarto lugar, pues debe haber sacudido de manera importante la campaña de Biden, que tendrá que ajustar velas camino a una segunda primaria en New Hampshire, que no es otro estado que es altamente favorable para el vicepresidente, en donde ahí posiblemente Sanders gane de manera cómoda. Pero esto empieza ciertamente a decantar un proceso en donde pareciera que camino a las primarias, sobre todo en Nevada y en Carolina del Sur, donde el vicepresidente es fuerte, allí se podrían nivelar un poco las cosas. Pero también creo que manda una señal importante de descontrol y de posible fractura política al interior del Partido Demócrata camino a la nominación de su candidato en la convención en Milwaukee en julio. La semana también tuvo dos momentos importantes, dos hitos importantes. El primero, el discurso anual del presidente Trump ante una sesión conjunta del Congreso, que el presidente usó básicamente para ya lanzar su campaña de reelección, en donde no hizo referencia al proceso de institución, pero básicamente, como ha sido habitual durante estos años de la gestión del presidente, pues recurriendo a medias verdades o a datos falseados sobre temas económicos, logros en materia de política exterior, el presidente, pues digamos, le dio la vuelta olímpica, proverbialmente al estadio, lanzando lo que es ya de lleno una campaña de reelección con la polarización y la tensión entre demócratas y republicanos al rojo vivo, cuando el presidente ingresa al recinto y se rehúsa darle la mano, saludar de mano a la líder de la Cámara, Nancy Pelosi, y cuando al final del discurso Nancy Pelosi visiblemente atrás del presidente rompe el texto del discurso del presidente Trump. Una medida que ciertamente sorprende porque para histrionismos y para este tipo de posturas políticas Trump es un maestro, nadie le va a ganar en ese sentido. No ayuda a que Pelosi haya hecho esto, sobre todo porque alimenta un poco esta narrativa trumpiana de que el Partido Demócrata lo único que ha estado haciendo es una cacería de brujas a través del proceso de destitución, pero ciertamente también refleja el hartazgo que hay en el Partido Demócrata con la manera en que el presidente está degradando la investidura de la Ocinoval, de la presidencia de Estados Unidos, y evidentemente un discurso plagado de medias verdades. Y digamos la semana política en Estados Unidos culmina con lo que era ya una crónica de un voto anunciado que es la exoneración del presidente Trump en el juicio en el Senado. Solo un republicano, el senador por Utah, Mitt Romney, vota en contra de su bancada, vota a favor de uno de los artículos de destitución del presidente. Hay que decirlo, de 250 republicanos que hay en el Congreso, en las dos cámaras, Romney es el único que vota en contra del presidente Trump. Hay un republicano que por su crítica a Trump dejó el partido y se convirtió en independiente, Justin Amish, que también votó en contra en la Cámara de Representantes, pero es técnicamente un congresista independiente. Pero ciertamente creo que pone en evidencia que el partido republicano difícilmente, y sobre todo la bancada republicana en el Senado, difícilmente romperá filas con el presidente. Hay que decirlo también, Romney tiene una ruta frente a él distinta a la de otros senadores, no enfrenta reelección hasta dentro de cuatro años en su escaño, se puede dar el lujo de votar así, pero ciertamente, pues hay que decirlo, Romney es casi casi hoy el último republicano clásico que queda en Washington y en el partido republicano en el Congreso estadounidense. Entonces, una semana muy movida, vamos camino a las primarias en New Hampshire y estaremos comentando con ustedes algunos de los elementos importantes que configurarán la primaria en New Hampshire, la primaria en Nevada y la primaria en Carolina del Sur, que son las próximas que tenemos en puerta a lo largo de febrero. ¡Gracias!